Hola a todos, bienvenidos desde el Sol SanyoRyu. Hoy presentamos Samsung Precable Z Flip 3. Es la renovación de smartphone con factor de forma precable. El equipo con una pantalla interna de AMOLED 6.7 pulgada con tasa de refresco 120Hz. Mira tanto, aquí también le mostramos Z Flip 2, la generación anterior. Ya nota la pantalla externa, Z Flip 2 es más pequeña. Z Flip 3 se llega a 1.9 pulgadas. Z Flip 3 también utilizando el mejor material, más liviano y más firme. El marco aluminio. El marco de Z Flip 2 es metal. Z Flip 3 está potenciado por un procesador Snapdragon 888. Su cámara frontal es 10 megapíxeles. Cada Z Flip 3 es alimentado por un material de 3300 mAh con soporte de carga rápido, mejor resistencia al agua y P68. Lo único que no está tan perfecto es su memoria interna RAM, que solamente viene 8 GB. Lamentablemente no viene 12 GB. Y su lector de huella está en parte de la lateral. También se completan sus características con unos parante estéreo. Z Flip 3 está a veces en pantalla externa, haciendo muchos nuevos cambios. Por ejemplo, aquí se prueben los avisos. También se pueden eliminar los mensajes. Se vienen más opciones en la pantalla externa. Y se pueden personalizar las presencias. Es muy ideal para chicas jóvenes que les gusta pasiones y modas. Su cámara selfie también es muy buena. Saca fotos en cualquier ángulo. Por el cámara posterior, en cuanto a cámaras, el Galaxy Z Flip 3 cuenta con un dual descensor de 12 megapíxeles en su posterior con OIS. Comparado con serie Z Flip 4, Z Flip siempre es más económico. Bueno, estimados amigos, más información sobre equipos y los precios, visita nuestro POC. Muchas gracias.